Que fue una infección urinaria y que ya me encuentro bien. A través de redes sociales y medios de comunicación, tristemente se dio a conocer que el cantante Vicente Fernández tuvo que ser ingresado al hospital de emergencia, debido a que él tuvo una caída en su finca Los Tres Potrillos. Al Charro de México lo tuvieron que operar inmediatamente. Cuando medios de comunicación encontraron a Alejandro Fernández en el aeropuerto, se dieron cuenta que él ni siquiera estaba enterado de esta situación. El hijo del Charro de México también confirmó que una vez que el cantante sea dado de alta, Vicente Fernández tendrá que someterse a diferentes terapias de rehabilitación. De acuerdo a lo que dijo Chente Jr., Alejandro Fernández se encontraba en Europa y él precisamente regresó para ver a su papá. Sí, pues obviamente que sí hemos estado en contacto, pero pues no tengo nada de información. Hace apenas un mes Vicente Fernández fue dado de alta del hospital, tras haber pasado dos días y medio internado por una infección en las vías urinarias. No, yo no sé si está hospitalizado hermano, no pongas palabras. No, 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 aparentemente, por eso digo aparentemente, ¿por qué? Fue precisamente en esa ocasión cuando se preguntaron si acaso Vicente Fernández se había contagiado de la enfermedad mundial. Él tenía algunos síntomas similares, pero afortunadamente, cuando le realizaron las pruebas indicadas, el cantante resultó negativo. Fue para la primera semana de julio que dieron a conocer que Don Chente había estado en el hospital por un simple chequeo, pero esta versión fue descartada cuando el propio Vicente Fernández habló a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. A todo el público quiero decirles que dejen de preocuparse, que fue una infección. Y aunque muchas personas sí nos quedamos tranquilas con este video, hubo unos cuantos usuarios que se preocuparon aún más, debido a que aseguraron que el aspecto de Don Vicente se veía muy desmejorado. En este video, Don Chente explica que efectivamente fue una infección en las vías urinarias, que aunque surgieron algunos rumores en torno a su hospitalización, él se encontraba bien. Gracias a todos los amigos de la prensa, que Dios los bendiga. De acuerdo con su hijo mayor, Vicente Fernández Jr., el charro de Huetintán, tuvo un percance en las cervicales. Por esta razón, el equipo médico tuvo que actuar muy rápido. Según lo que dijo Vicente Jr., fue un incidente que tuvieron ahí en el rancho, en su habitación. Vicente tuvo una lesión que rápidamente le corrigieron, y ahorita ya está respondiendo favorablemente. Doña Cuquita fue quien le avisó a Vicente Jr. de lo que había sucedido, y aunque efectivamente el ícono mexicano está respondiendo muy bien a la cirugía, la familia sigue sin palabras, debido a lo que le sucedió a Vicente. Por protocolos de sanidad, debido a la situación actual, las visitas a los pacientes en los hospitales son muy, muy rápidas. Y así fue la estancia de Vicente Fernández Jr. al visitar a su papá. Únicamente pudo estar ahí dentro 15 minutos. Dale like a este video y síganos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vamos muy pronto. Bye.